Hola buenas, gracias por mirar este vídeo, les comparto un trabajo que hice, gracias a la dueña también por confiarme esta muñeca que es de su infancia para recuperarla, vino a mí bastante difícil, muchas manchas, falta de pintura, los ojitos fuera de lugar, corridos, el pelo enredadísimo, esta muñeca tiene solo pelo en bordes y centro porque bueno, está pensada evidentemente para que tenga un peinado a dos lados, tenía trenzas, no sé si serían las originales o vino con otro peinado, pero lo que es seguro es que el pelo iba peinado a dos lados, tiene muchas manchas, mucha suciedad aunque se ve poco, así que vamos manos a la obra a empezar, el perito como les dije súper enredado aunque no se veía mal, vamos a ver cómo se le puede tratar y qué se le puede hacer para recuperarlo lo más posible, son muñecas muy antiguas y es bastante difícil, hay que hacer todo con cuidado, sobre todo para no exponerlas a daños que no se pueden después reparar. Ahí ya está todo lavado, todo limpio, todo impecable, bracitos, piernitas, torso, le lavamos el pelo, lo dejamos hidratar aunque sea pelo sintético, se seca porque es plástico y el plástico se seca, lo dejamos hidratar bastante tiempo, no perdió pelo por suerte, los ojitos ya los quitamos y los vamos a limpiar por otro lado. Bueno, el mecanismo estaba bastante sucio, esto es normal con el paso del tiempo, pero van bien, las pestañas están bien, así que le haré una limpieza, se desarma, se limpia y se deja bien para intentar volver a poner en su lugar y que queden bien en la carita de la muñeca. Ahí ya lavamos el pelo, quedó súper bien, le faltaban unas mechitas que se las reemplacé porque de frente se iba a notar. Qué impresión sin ojos, vamos a taparle la carita sin ojos y vamos a ver los ojitos cómo quedan. Ahí está, ojitos en su lugar, boca pintada, el pelo quedó realmente mejor de lo que yo esperaba. Súper bien desenredado y bueno, vemos si volvemos a las trenzas o hacemos otro peinado para que se luzca lo bonito que quedó el cabello. La carita me gusta mucho cómo quedó, los ojitos quedaron perfectos y aquí vemos cómo ya finalmente, obviamente con el consentimiento de la dueña y siempre consultando. El peinado fueron dos colitas y no dos trenzas para lucir un poco lo bonito que quedó el pelo. Le hicimos dos colitas, peinado al medio como estaba originalmente, súper brilloso, súper desenredado, súper lindo. Le di un poquito de color también a las mejillas para que tenga un poco más de vivacidad y así es cómo quedó esta bella muñequita. La dueña está feliz, le di color a las uñitas de las manitos, de los pies y ahí vemos la carita impecable, rozagante, bella y acá unas fotos para ver un poco mejor el trabajo final. Espero les haya gustado, gracias por mirar y seguiré subiendo más de mis trabajos.